Puedes oírlos, ese es el sonido de quien añora regresar a su hogar, ha sido un largo viaje, un odisea, los guerreros regresan a su hogar a reclamar su trono, ya podemos sentirlo, ese gramaje caliente, las luces incandescentes, el olor a pintura fresca, ya podemos escuchar el canto desde lejos y percibir el piso temblar, ya estamos cerca, hay un eco en las paredes, una huella indeleble de un equipo que jamás le ha dado la espalda a los retos, ni le ha tenido miedo al cambio, este es el regreso del valet azul al entablado, de los millonarios a su palacio, de los eléctricos a su hogar, este es el renacer de Melek.